Una gran preocupación con los estamentos educativos y parte del Ministerio Público y de la Jefatura Departamental sobre, por supuesto, el tema que es de público conocimiento, que son las amenazas a las intimidaciones públicas a los establecimientos educativos. Y en ese tenor nos hemos reunido, porque ha habido un universo de más o menos, no quiero con temor equivocarme, pero bueno, son 17 casos en aproximadamente un mes, que hace pensar situaciones que llevan a, por lo menos a presumir, prima o fácil, de que pasa de la normalidad, dentro de la normalidad de intimidaciones públicas que siempre se suscitan todos los años, sobre todo en épocas de examen, sobre todo sobre travesuras aparentemente de alumnos, pasa a una preocupación mayor porque la cantidad de casos ha aumentado. A simple vista, yo tengo que también hacerme de las estadísticas de lo que ha pasado en el 2015, 2016, pero a grosso modo esto ha aumentado y por eso estamos aquí con la preocupación del caso. Por lo que he tomado conocimiento, en uno de los casos se ha dilucidado, a primera vista, por supuesto, y con las circunstancias del caso del principio de inocencia, se ha esclarecido que en un caso particular está interviniendo la policía o la investigación ha sido llevada a cabo por la policía y que está en este momento la encuesta radicada en la justicia de menores, si mal no me ha informado aquí en la jefatura, porque surge que uno de los alumnos de un establecimiento que no lo pudo determinar y que si lo pudiera determinar tampoco se los doy porque eso tendrían que recabar la información en la justicia minoril, habría sido aparentemente y primero fácil responsable de una intimidación pública a un establecimiento educativo. Sin perjuicio de los otros casos que estoy interviniendo yo, yo estoy haciendo investigaciones documentadas de la cantidad de llamadas entrantes a los establecimientos educativos, la carta de llamado a los 911, situación que hace con los adelantos tecnológicos que contamos, que no son los mismos de antaño, sino que evidentemente se puede certificar certeramente de dónde han provenido las llamadas, quiénes son los titulares de las llamadas, tanto en las cartas de llamadas al 911 como a las entrantes a los establecimientos educativos o eventualmente algún directivo o algún profesor que haya sido llamado para intimidarlo en el establecimiento educativo donde cumple funciones. Eso es muy certero y estamos esperando los llamados para poder tratar de determinar por lo menos la responsabilidad o la propiedad de los celulares o de los teléfonos donde han sido originadas esas llamadas. Doctor, ¿se puede pensar entonces para no llegar a un extremo, digamos, de un mes con 17 casos de pensar y de trabajar en un protocolo en este sentido? Bueno, el protocolo sí también ha sido tratado, no me corresponde a mí el protocolo porque ya va a los estamentos policiales y de prevención y de situaciones que tampoco los manejo yo, yo no soy técnico, pero bueno, tendrán que recurrir a la fuente fidedigna y técnica al respecto, pero en sentido que sí, hay protocolos a cumplir y bueno, tendrán que ser estrictamente cumplidos, si hay que desagotar las escuelas tendrán que ser desagotadas, no se puede jugar con esto, por más que uno presuma que puede ser una travesura de algún alumno o alguno, pero hay que proceder como corresponde porque no es la intimidación, se logra, por más que sea un llamado sin sentido, se logra y hay que desagotarlo y hay que cumplirlo. Gracias. 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 Gracias.